Hola familia turistera el día de hoy estamos en la colonia Moscovia este es un vídeo express les voy a mostrar un poquito de lo que encontramos en este lote básicamente frutas frutas y mucho más frutas bienvenidos por aquí tenemos bastante mandarinita estamos cosechando bueno hay que saber hasta cosechar porque fíjense esto está bien cosechado ese también este ya lo pelamos cuando los echamos de esta forma o sea lo pelamos un poco es mejor consumirlo ya no más porque hasta la paz puede llegar dañadito vamos a seguir por si está ah ah fíjense por aquí la cantidad de mandarina que hay hay algunos que faltan la mayoría ya está y por aquí tenemos lima hay muchos que nos gusta disfrutar la limita también aquí bastante pero bastante lima por aquí está manita todavía falta está todavía verdecito pero ya dentro de poco vamos a disfrutar la naranja por aquí naranjita bueno esto es lima naranja así que es otro saborcito algo diferente vamos a cortar por aquí un par de lima naranja aquí está esta variedad de mandarina es la mandarina incor es un sabor diferente por aquí tenemos naranja tempranera son las que maduran mucho antes y por allá hay unos que están todavía verdes es menos vamos a acercar esta es la naranja tal día que falta falta todavía mucho que vaya madurando para ir consumiéndolo después y este fue un vídeo de exprés aquí en la colonia moscovia estamos justo en el lote de david muchas gracias por mostrarnos un poquito de lo bonito que es la vida en los yungas gracias